No le traba la huella. Sí, pero hace poco entró y no dijo nada. ¿Ah? Hace poco entró y no dijeron nada. Sí, pero ahora escribió que hay que salir la huella. Sí, pero entraron y no dijeron nada. E incluso yo le abrí los libros, porque me estaba tocando de adentro y yo le abrí los libros, y no dije nada. No, porfa, en el paro, perro. No, tiene que meterlo. Puta, en el paro, perro. No, yo sé, tal vez, perro. Pero yo le abrí los vídeos y no dijo nada. Puta, vos vas a irme a conocer, perro. Yo a usted, papi, perro, perro. Eh, loco, dime a conocer, loco. Abrime esa mierda, manté. Abrime esa mierda, manté, que vos te crees que es broma. Abrime esa mierda, manté, no liviera, manté, sabré, manté, compartíamos. Yo les dije, qué trombo. Abrime esa mierda, manté, manté, manté. Abrime esa mierda, no Посlingen. Abrime esa mierda. Abrime esa mierda. Abrime esa mierda, no olvides.